Entonces, una de ellas es periodista y estoy muy contenta de entrevistarlos porque, bueno, a Sam lo vi allá en la PlatziConf, pero yo no oír todo, pero me encantaría sobre todo poder llevarlo acá. Yo trabajo en el radio acá en México y quiero contar la historia. Es una estación de radio bastante importante acá en México y, sobre todo, como ya vi que iban a lanzar UC Day, por eso es que quería como ir calentando un poco y que nos fueran contando todo. ¿Cómo ven? Genial. ¿Qué te interesa saber? Genial. Pues miren, primero que nada, ¿cómo se están formando en ambas partes? ¿Qué tanto están estudiando? ¡Ay! ¿Tienes impresos los diplomas de Platzi atrás? Ah, sí, aquí están casi todos derechos, sí. Pero quiero saber si fueron a la escuela, si son niños normales, o sea, ¿qué les dieron de comer de chiquitos? ¿Cómo es posible que ahorita se han emprendido? No, no es completamente normal, pero creo que entran más. Pero sí, sí me gustaría mucho saber que, ¿cómo empezaron? ¿Qué les dijo de Platzi? ¿Cómo empezaron a estudiar? Si quieres empezar contando tu historia, Lauta. Ah, ok. Bueno, yo en realidad entré en Platzi hace, ¿cuánto? ¿Un mes? ¿Eres argentino? Soy uruguayo. Ah, ok, perdóname. No pasa nada. Entonces, entré en Platzi hace como unos 15 días, a raíz de que, bueno, yo soy autodidacta, entonces he aprendido todo lo que sé por mi cuenta, leyendo documentaciones, videos, etcétera. Pero vas a la escuela, ¿no? Exacto, sí. ¿Tú tienes 14? 15. 15 también, los dos tienen 15, ¿no? Ajá. Ok. Entonces, bueno, básicamente fue que conocí a Sam, a raíz de que conocí a una amiga suya, Lala se llama, entonces, bueno, nos conocimos y, bueno, entablamos una relación, básicamente somos amigos, entonces, bueno, a raíz de eso comenzamos a platicar de ideas que teníamos, que queríamos crear un proyecto, básicamente. Teníamos un montón de ideas, entonces, bueno, comenzamos a debatir y al final salió la idea de mejorar la productividad de las personas y nació UCD. En realidad, en ese momento no se llamaba UCD, se llamaba Paz. Pasamos por muchos nombres. Sí, muchísimos nombres. Entonces, al final yo dije, ok, puede ser una palabra en esperanto, que es una lengua muerta, y, bueno, y de inglés. Bueno, ni tan muerta, porque es como una mezcla ahí de todo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ustedes hablan esperanto? No. Yo conozco y me pareció, o sea, a mí me parece interesante. Entonces le dije, ok, conoces esperanto y, bueno, buscamos en Google Translator, básicamente. UCI, ¿qué significa? Productividad. Tiempo, ¿no? Ah, tiempo. Útil. Útil tiempo. O sea, UCI Day, digo, UCI es tiempo útil. Sí, básicamente, correcto. Ok. Y, entonces, yo sé además que uno de los ejercicios de programación de Platzi es hacer como una aplicación de productividad, de hacer como un to-do list, ¿no? O sea, son como, ¿y de ahí eso les motivó de alguna manera? ¿O cómo fueron haciendo la idea de un producto como UCI Day? Y UCI Day, en realidad, la aplicación en sí no está tan, digamos, no está tan orientada a las tareas como si fuese un to-do list. Está más orientada, básicamente, a la metodología que estamos implementando, que es, digamos, tú creas una tarea con un tiempo determinado y, bueno, utilizando gamification, lo que se hace es pasar, digamos, minutos que tú ahorras haciendo tareas, digamos, te apresuras haciendo una tarea y, bueno, te sobran cinco minutos de la tarea. Entonces, eso se pasa a UCI Score, que, digamos, que es como un valor el cual te motiva, digamos, como en cualquier otro juego, a seguir mejorando tu puntaje y mejorar tu récord de la velocidad en la que tú, por ejemplo, haces la tarea de matemática o cualquier otra actividad, digamos. ¿Ustedes conocen esta aplicación que se llama 30-30? Sí, escuchado ya. Que también es un poco una línea de tiempo, por así decirlo, que te pones ciertos minutos y ya te, pero es más bien como un, como un contador de tiempo, pero no está gamificado, digamos. No está gamificado. Su propuesta más bien es que el tiempo sea esta moneda, por así decirlo, ¿no? Ah, exacto. Correcto. Y, ¿y pensaron en ustedes como haciendo tareas o en personas, este, haciendo ejercicio o en las empresas? ¿Cómo ha sido su proceso para delinearlo más allá de su experiencia propia? Lo digo yo, Lauta. Sí. Bueno, nosotros hemos pensado que, o sea, tenemos como un público segmentado, que es entre personas de 15 a 25, por ejemplo. Entonces, hemos pensado que cualquier tipo de tarea se puede incluir, ya sea hacer la tarea de matemáticas o, no sé, 30 minutos dedicados a una. Y así no tenemos como, o sea, como que solo sea una sección, sino que se puede aplicar a cualquier tipo de persona. Ok. Y, ¿qué conocimientos les requirió esta aplicación? Este, Java, ¿qué otros? ¿Pyton? No sé, ¿qué otros lenguajes? ¿Lo dices tú? Ok. Bueno, realmente la aplicación está desarrollada, está pensada para hacer, estamos desarrollándola en JavaScript. Sí, específicamente en estos momentos, en un framework, que es Vue.js. Entonces, bueno, sobre Vue.js, estamos utilizando un UIKit, que básicamente como, es como más herramientas, se le incluyen más herramientas al mismo framework. Sí, entonces, se llama Quasar Framework. Sí, bueno. Entonces, realmente la aplicación en estos momentos está siendo desarrollada como una PWA, o sea, una Progressive Web App, para que sea, digamos, utilizable bien en un smartphone o en una computadora desde tu browser, o sea, desde tu navegador. Entonces, se puede, por ejemplo, con una PWA, bien desarrollada, puedes incluso añadir el ícono de la aplicación a tu inicio, como si fuese una aplicación común y corriente. Sin embargo, la ventaja que tiene es que no ocupa un espacio tan complejo como consumiría una aplicación instalada nativa. Ok, perfecto. Entonces, es como hacer un acceso directo, por así decirlo, pero todo está basado en web. Exacto. Exactamente. Además de que, bueno, se pueden hacer realmente las mismas funcionalidades, digo, puede ser offline, por ejemplo. Entonces, vimos muchas ventajas en esta opción, por lo tanto, decidimos tomar. Y también es mucho más barata de hacer que otras opciones de aplicaciones. Ya, perfecto. Y, sobre todo, ¿cuáles creen que sean sus expectativas? Es decir, cuando alguien lanza una aplicación, sobre todo está listo para recibir bugs, comentarios de que algo no sirve. O sea, ¿cómo va a ser su administración de tiempo? Pensando también en que ustedes van a la escuela y que, ¿cómo van a administrar y a cambiar esto para poder mantener el ritmo de una aplicación viva y que esté afuera para el público? Bueno, en mi caso, yo en estos momentos estoy en época de vacaciones de verano, ¿sí? Entonces, puede cargar un poco más de tiempo. Entonces, bueno, comienzo el 10 de marzo las clases, por lo tanto, no voy a tener tanto tiempo en ese momento. Pero considero que los dos, o sea, no tenemos problemas en sacrificar nuestro tiempo o ponerle dos horas de sueño por desarrollar la aplicación, arreglar un bug o lo que sea, responder preguntas. No importa, o sea, la aplicación, en mi caso, está por delante, digamos, de muchas otras cosas. Obviamente tengo prioridades, pero digo, está bastante por delante. Sí, ambos estamos dispuestos a sacrificar fines de semana, noches, madrugadas, no importa. Pero están muy chiquitos, tendrían que estar viviendo la vida. No, pero, o sea, yo sé que eso les va a pagar muy bien, porque además, para mí era muy importante platicar con ustedes, porque la mayoría de la gente piensa que a esta edad, pues, ustedes, o bueno, los chicos de 15 años tienen que estar como sometidos a lo que la escuela les dice, a pensar en una carrera de cuatro años. Pero quiero entender a dónde los puede llevar UCDA en un futuro, entendiendo lo que ustedes ya están aprendiendo, y sobre todo, cómo se proyectan ustedes en el futuro. ¿Quieren estudiar una carrera? ¿Quieren poner un negocio? ¿Cuáles serían los siguientes pasos para ustedes? Si quieres, primero dilo tú y después voy yo. Bueno, la verdad es que lo que quería básicamente agregar es que en realidad la startup es UCI Inc., ¿sí? O sea, UCDA es un producto de UCI Inc., por lo tanto, tenemos pensado en un futuro, si las cosas salen como deseamos que salgan, o parecido al menos, lograr lanzar otros productos y, bueno, ir, digamos, aumentando la cantidad de personas que utilizan otras aplicaciones y creando una comunidad. Entonces, bueno, hablando de mí, luego, siendo sincero, tengo pensado en el caso de llegar a cierta edad y tener la necesidad de estudiar una carrera, digo, tengo pensado estudiar ingeniería en sistemas, pero de lo contrario, realmente no considero que una educación universitaria sea tan necesaria en el caso de, por ejemplo, lograr tener una startup o cualquier otra cosa. Entonces, digo, obviamente lo tengo ahí, digo, si en algún momento deseo tomar esa opción, puedo hacerlo, pero no, digamos, no es exactamente lo que tengo pensado hacer. Sí terminar la secundaria y el bachillerato, pero no necesariamente tomar una carrera universitaria. La verdad es que los dos estamos bastante en contra de la educación tradicional. Por favor, cuéntenme más, Samuel, ¿cómo es? ¿En tu casa no te colgaron? ¿No les han dicho nada? Bueno, yo les digo a mis papás que realmente a mí, a la universidad no es algo que me emocione y si me miran como... Bueno, bueno, yo una vez escuché a Simón Borrero, que es el CEO de Rappi, la startup colombiana que... Sí, 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 acá en México hay Rappi. Ajá, entonces, él decía, ¿qué puedo hacer? Bueno, uno sí puede ser exitoso a los 25, pero tuvo que haber comenzado a los 15, para ir acumulando toda esa experiencia, entonces a mí no se me ve tan necesario ir a una universidad si puedo creer esa experiencia de otros lugares. Entonces también he planeado, he visto como por una de las fundaciones que están en Silicon Valley, como Fortitude Silicon Valley, que son... que como que cogen a jóvenes y los llevan allá y los entrenan. Eso es lo que me parece a mí, desde mi perspectiva, mucho mejor que estar cuatro años en una universidad. Mismo cuatro años. Y bueno, por más yo tengo... yo creo que tampoco está bueno mi posición, mi postura, es que no está bueno tampoco ser arrogante en ese sentido. Yo creo que una carrera universitaria puede dar muchas herramientas. Entonces, digo, si comienzas a cierta, probablemente puedas desarrollar todas esas habilidades por tu cuenta, o obviamente con la ayuda de otras personas, porque Platzi tiene una comunidad exageradamente grande, y muchas de las cosas quizás apenas aprenden de ahí. Además, muy generosa, de hecho. Ahora, ¿ustedes conocen otros emprendedores de su edad a nivel Latinoamérica y a nivel mundial? ¿Dala? ¿Yo? Ajá. Bueno, pues, Lala, creo que también es otra emprendedora que comenzó en... estoy viendo en Platzi. Ajá. Y conozco otras, pero ya son como muy lejanos, como en Inglaterra y así. Y no son personales, son como cosas que has visto en redes, pero en Latinoamérica he visto casi pocos, o sea, nulos. Yo, yo estoy en los mismos, realmente. Yo no, o sea, yo conozco menos gente que él, de hecho, porque me unía Platzi hace como unos 15 días. Entonces, estoy más o menos... ¿O tú aprendiste todo a programar todo por tu parte? Exacto, sí. Yo comencé unos años antes, creo que pasa que él, entonces yo comencé como a los 9. Entonces, sí. Todo por parte de PDFs o documentación. Y cómo, bueno, digamos que programar hoy en día es un superpoder, te lleva a muchas posibilidades, ¿no? Tanto una aplicación como un sitio web, y sobre todo que es la... Es algo que te puede poner en diferentes lugares a nivel mundial, como ustedes dicen Silicon Valley, ¿no? Después de programar, ¿qué otras habilidades creen ustedes que tendrán que desarrollar? Pues sí, para desarrollar UC Inc. a nivel de negocio, a nivel de presupuestos, soft skills, ¿cómo se irán enriqueciendo? Y sobre todo, ¿a través de qué herramientas, si no será la universidad? Tú y yo. Ok. ¿Quieres que hable? Sí, simplemente. A mí parecer, realmente es muy importante ir adquiriendo conocimiento de otras áreas, principalmente hasta que no tengamos un presupuesto suficiente como para poder, digamos, delegar tareas a otras personas. Por lo tanto, me parece exageradamente importante aprender sobre marketing, aunque la verdad es que sea algo que me cuesta, porque no es lo que más me gusta. Porque yo soy el sitio web, entonces, digamos, mi parte es la programación. Pero bueno, hago un intento para aprender, por ejemplo, diseño, porque en algún momento podrás ayudar a la excelente diseñadora que tenemos, que tiene una falta de tiempo. Y es normal, porque es más adulta que nosotros, entonces trabaja y es una excelente diseñadora. Realmente estamos muy orgullosos de tenerla en el team. ¿Se llama? ¿Colombiana? No, mexicana. Ah, qué bien. ¿Se llama cómo? Sí, sí, eso. Tania. ¿Cuál es la persona? Tania Ramírez. Oh, muy bien. Para ir a conocerla. Pues, sobre todo, quiero que entiendan que esta entrevista la va a ver gente de unos 35, 45, 50 años. Y el que ustedes les digan que estudiar hoy en día es una carrera, es una ruptura muy grande para todo lo que se venía haciendo antes. A mí también tuve, digamos, por así decirlo ese deseo, pero me dijeron que el título no era todo y que la cédula, todo este tipo de trámites, ¿no? A ustedes no les da miedo, sé que es algo muy tonto, pero para una generación no lo es, que no consigan trabajo por no tener una educación tradicional. Tal vez, en mi caso, puede ser que haya alguna duda ahí, pero siendo sincero, vamos a ser claros, digo, es solamente un título. Yo creo que trabajo tiene el que realmente se preocupa por estudiar y por formarse personalmente. Creo que tiene muchísimo más mérito una persona que no ha ido a la universidad y que no le han intentado meter las palabras a la fuerza. Que alguien que sí fue a la universidad y por desgracia no le gusta su carrera. Y simplemente estudió a la fuerza y probablemente estudió para pasar los exámenes y cuando sale de la universidad se acuerda de un cuarto de todo lo que le enseñaron supuestamente. Entonces yo considero que aprender por tu cuenta puede tener muchas ventajas. Una de ellas es que vas a probablemente estudiar tu área y lo que te apasiona. Y cuando algo te apasiona probablemente lo haces muchísimo mejor que cualquier otra persona. Una vez les pregunto, ¿qué estudiaste? Entonces no sé, arquitectura. ¿Y qué querían ser? Psicóloga. Entonces digo, ¿por qué no siguen las cosas que les gustan? Y además si eres bueno y te gusta algo probablemente te vaya a ir muy bien. Exacto, además yo algo que noto mucho es que como que los millenials, o sea la generación de mi madre por ejemplo, o un poquito más de tal vez. Como que siempre dicen, ok voy a estudiar tal cosa, pero no lo van a estudiar por vocación, lo estudian por dinero. Entonces es como que no, o sea, no estudies tal cosa por dinero. Tal vez te paguen un poco más y, pero en algunos trabajos, pero yo creo que si eres realmente bueno vas a destacar, digamos, de todas formas vas a ganar dinero y aparte vas a ser feliz, ¿no? Digo, lo más importante es eso, levantarte cada día sin esa presión de tener que hacer algo que no te gusta. Oye, Sam, ah perdón, sí, es que hay un poquito de delay. Dime, dime. No, sí. Oh bueno. Sam, cuando tus amigos van a tu casa y ven toda esta, este wall ahí que tienes de diplomas, ¿qué te dicen? O sea, ¿qué es Platzi o, no sé, cómo es la reacción de otros chicos de tu edad ante eso? La triste realidad es que solo dos personas de mi edad han visto ese mural. Entonces pues las dos que lo han visto dicen que pues qué es, qué es lo que hacemos y todo eso, entonces trato de explicarles y les parece, muy interesante, muy interesante y les digo que los trabajos más exitosos y que si eres bueno están en tecnología. Entonces les parece muy interesante que haya una plataforma que te enseñe, eso es lo que vienen a estudiar. ¿Y en la escuela no te ha pasado que tus profesores dicen una cosa y tú ya lo habías aprendido por tu parte y no tienen como discusiones? O sea, ¿no te has sentido como aburrido en clase porque hay cosas que ya sabes? Más que en cosas que sí sé, por lo menos me ha pasado un par de veces, esta semana me pasó, cosas que realmente digo, realmente son las cosas con las que nos vamos a enfrentar en el mercado laboral. Y por una vez sí tuve una discusión con eso con un profesor, estábamos estudiando el trinomo cuadrado, perfecto, nunca se me olvidar. Entonces le pregunté, profesor, ¿y si tú nos discusiones de esto qué usos va a tener en la vida? Y no me supo dar una respuesta concreta. Y aquí es cuando me preguntó. La típica de te va a servir en la universidad. Cultura general. Muy bien, ¿no es la universidad? Entonces me preguntó realmente si nos están educando de la manera correcta. No, no estoy culpando a ellos, son cosas del sistema y no tienen la culpa, pero no creo que sea la mejor manera. A mí lo que me preocupa es que tal vez a nosotros, a general o por los millennials, por todos los millennials que van a ver esto, pero a nosotros nos dieron biología, civismo, historia. Y si nosotros pensamos en una manera de educarse como on demand, es decir, sobre lo que nos va interesando, puede que entonces dejemos de lado algunas otras materias que no sean tan populares como la ética, el civismo, la filosofía, la literatura, no lo sé, ¿no? Entonces, ¿qué pasará con una, o qué imaginan ustedes que si su educación fuera on demand, ¿qué dejarían de lado y qué consecuencias tendría el no estudiar esa parte? A fuerza. Tú primero, Lauta. Se sacó. A mí, o sea, esto me hace, de hecho, recordar una película, la cual se llama Divergente, ¿sí? En la cual, básicamente, las, digamos, las personas se separan por los conocimientos que adquieren o las habilidades que tienen. Entonces, claro, la sociedad funciona de una forma extraña, porque, digo, necesitan a alguien que sea justo, necesitan a alguien que, digamos, sea fuerte para que, digamos, haga la ley. O sea, es complejo, porque creo que sí hace falta que una persona tenga muchos valores. Pero ahora sí, perdón, rato, me acuerdo. Yo no puedo decir que se deberían de eliminar completamente este tipo de asignaturas o de enseñanzas, sino más bien hay que buscar, para las personas que no deseen estudiarlas o que no les interese tanto, tal vez tengan otro enfoque, enseñar realmente las cosas necesarias y no tanto extenderse en cosas que no te van a servir en tu día cotidiano. Creo que ahí, perdóname que te interrumpa, hay un error, bueno, no hay un error, pero hay un peligro en el pensar que tal vez cosas como la filosofía o la literatura puedan no dar dinero, puedan no ser necesarias para tener un mayor nivel de vida, pero sí para hacernos más conscientes o para tener un mayor punto. Entonces, no sé, tal vez qué tanto valía la pena que nos impusieran ciertas cosas con el objetivo de poder ser un poco más universales o de poder ser más integrados en ese tipo de cosas. Porque si premiamos, o sea, yo estoy, por ejemplo, en el lado de Platzi, cuando yo me meto a las clases, veo que inteligencia artificial, que big data, que programación, ocupan el 80% de la oferta académica de ellos. Sin embargo, no siempre me siento en el ánimo de poder estudiar eso, tal vez porque yo ya sea grande, pero a veces necesito leer una buena novela o inspirarme o pensar que, o irme de otro lado de pensamiento para poder hacer una reflexión. ¿Qué pasa cuando todo ese tiempo no se nos damos algo, por así decirlo, como tú lo dices, útil, no? ¿Quieres hablar, Simón? Ok, bueno, desde mi perspectiva, yo como que a lo más importante que le veo al colegio es que nos enseñan a ser personas, y también por otro lado que nos enseñan a leer bien, y analizar las lecturas bien, y eso es muy importante, lo vas a usar siempre. Y escribir. Y es que tal. Bueno, entonces, aparte, sí puedes estudiar cosas así de tecnología y eso, pero por lo menos sí te enseñan a leer bien, relativamente vas a ser bueno en lo que te propongas, porque vas a poder analizar mejor la información y te va a quedar más grabada. Sí. O sea, a mí me parece que lo que tú planteas es como una reducción de lo que ha venido pasando hace siglos. Antes las personas cultas tenían 19 profesiones, 30, o sea, literal, era matemático, filósofo, de todo, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez se va disminuyendo más, porque las personas realmente se enfocan en algo y son realmente buenas en eso, y por eso mismo es que yo creo que la tecnología está avanzando a la rapidez con la que está avanzando, porque la gente se centra en una única área, entonces son muy buenos en esa área. Tal vez tengan, sí, algunos problemas en otras, pero digo, en general, no creo que tenga tampoco nada de malo siempre y cuando no se deje, digamos, de lado las cosas que te van a servir realmente en tu vida, no tanto para, digamos, el ámbito laboral, sino para socializar, para poder vivir en sociedad, digamos. Claro, ok. Y, por último, ¿hay alguna persona que ustedes admiren, cada uno? Que era tú, Lautaro. Porque nosotros los mileniales, bueno, ahí teníamos a Steve Jobs y a Steve Bolton. Muy profesional, muy profesional. Ah, no, me admiro a mí. Es que nunca lo había pensado. Bueno, eso es algo, es algo bueno, porque nosotros, a veces tienes ahí en tu cuarto el póster ahí de Bruno Mars y lo admiras, ¿no? Yo tengo como a tres personas que admiro, principalmente, que son, pues, Elon Musk por obvias razones, a Richard Branson, el creador de Virgin, y a Alexander Torronegra, que es un emprendedor colombiano, que tiene una historia muy buena de atrás, que luchó y ahora está en Silicon Valley. Oh, ok. ¿Y él tiene alguna empresa o aplicación? Nunca lo había oído. Él tiene una empresa que se llama Torre, y él es como un banco de voz, por lo menos tú necesitas un jingle, o sea, ya los encuentras y así, para muchas más cosas. Y él, pues, era hijo de mamá soltera, y pidió su primer, su primer, ¿cómo se dice eso? Se quedó en un banco para comprar su computadora a los 14, y se fue a Estados Unidos y trabajó en un McDonald's, y después migró a San Francisco, y es una historia muy inspiradora. ¿Ustedes quieren ir a San Francisco en algún momento de su vida? Sí. 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 Para ir a mentir, ¿no? Digo, en algún momento la verdad es que sería impresionante, ¿no? Digo, no considero tampoco que tenga que ser sí o sí a San Francisco, pero sí por lo menos tener una sede de UCD, o sea, de UC Inc. sería genial. Sí, también pienso que, si bien por ahora tenemos como muy, es el sector como Silicon Valley, innovación, dinero, guau. Sí, esa. Yo creo que, por, como van las cosas, Latinoamérica se puede volver algo así. No sé si lleguemos a ese nivel, pero puede llegar a aproximarse mucho. Exacto. Entonces también podemos continuar a pensar en eso. En general, digo, si nosotros hubiésemos enfocado nuestras energías en ganar dinero, probablemente hubiésemos hecho algo mucho más comercial, como puede ser, no sé, una aplicación que pueda funcionar en todas las personas, absolutamente todos, como un videojuego, por ejemplo, porque realmente tenemos la información ahí en Platzi. Hay muchos cursos para hacer videojuegos, que es lo que más se consume. Pero a nosotros realmente lo que nos interesa es ayudar a un sector de la población. Realmente en estos momentos nos estamos centrando en ayudar a las personas a mejorar su productividad y realmente, digo, las ganancias pueden venir o no, pero no estamos realmente concentrados en eso. Me parece una pregunta. También en UCD nosotros es una startup. También es como la representación de una nueva generación que quiere dejar su huella en el mundo y dejarlo un poquito mejor de cómo lo encontró. Sí, justamente eso quería decir. Me parece muy interesante que ustedes digan que están dejando de lado la parte de videojuegos para sentarse en algo más, por así decirlo, social o útil para las personas. Pero aún así creo que es algo que potencialmente podría llegar a mucho más personas de lo que ustedes creen. Porque hay gente muy caótica como yo, que necesitamos que ya sea primero de marzo, pero que coleccionamos aplicaciones y que necesitamos organizarnos y que cada vez la tecnología está más de nuestro lado para poder hacer eso. Entonces, este... En realidad, yo creo que el UC Team lo va a utilizar bastante también, ¿no? Hay algo que puedan decir un poco más, o sea, es como un Slack, pero ta-ta-ta, o algo, es algún calendario, ¿qué más nos pueden adelantar un poquito? Y es que las actualizaciones para mí deben de ser sorpresas. Deben de crear una intriga en la persona, entonces no podemos decir mucho más realmente. Ok, está bien, no presiona más. Pero, pues chicos, muchas gracias por esta entrevista. Para mí es una visión enorme a lo que está haciendo la Generación Z, de cómo quieren cambiar el mundo de alguna manera. Y tienen todas las herramientas. A nosotros, en mi defensa, tengo que decir que nos costó todavía desmontar modems, desmontar máquinas para ver qué era el Napster, los torrents. Este, perdí muchas, muchas computadoras por los torrents. Pero, o sea, ahora ustedes ya no tuvieron que pasar por eso y están entrando directamente y eso es algo padrísimo porque lo están analizando partiendo desde un punto mucho más avanzado y a donde pueden llegar, sin duda, puede ser mucho más lejos. Así que, pues muchas más gracias. Recuerden de la gente cómo los siguen en Twitter, en la página, cómo los pueden contactar y estar al pendiente de lo que pasa. La página realmente es ucday.com, o sea, ucday.com. ¿Quieres decir las redes sociales? Y nos pueden encontrar en todas las redes como arroba uc-day, en todas. Perfecto. Y que estén al pendiente, o sea, ahorita ya la gente lo puede usar o hasta el primero de marzo. Hasta el segundo de marzo. Hasta el primero de marzo, muy bien. Pues muchas gracias a los dos, toda la suerte y el éxito del mundo. Les mando la entrevista cuando ya esté. Y de verdad, muchas gracias por su tiempo. Ah, gracias a ti. Bueno, pues los dejo ya descansar y trabajar, porque me imagino que tienen mucha chamba. Sí. Bueno, les dan un beso desde México y cuando vengan para acá, pues los paseamos a ver a dónde los llevamos. Bueno. En Guadalajara están todos los nerds.